¡Hola mis hermanos! Porque muchos lo pidieron, PES 2019 actualizado a PES 2023 o a iFootball23 como le quieras llamar. ¡Comenzamos! Bueno mis hermanos, como muchos me lo estuvieron pidiendo, ahí hubo varias personas que me estaban diciendo Tío Albert, PES 2019 actualizado a 2023, por favor tío Albert, lo necesitamos. Y bueno, aquí se los traigo, como siempre, créditos al creador, ahí va a estar en la descripción los créditos. Pero antes de seguir con este video, reviéntelo a like, mi hermano, reviéntelo a like, que me ayudarías muchísimo. Y si eres nuevo a mi canal, te gusta mi contenido, no estás suscrito, suscríbete que me darías muchísimo mi bro, muchísimo. Bueno mi hermano, tenemos el PES 2019 actualizado al 2023, comenzamos con este bonito menú. Ahorita te voy a enseñar como tener todo esto, vamos a editar, está muy muy bueno este parche. Como siempre, vamos a ver una mini review ahorita, vamos a la página del creador que está muy muy bueno todo lo que contiene este parche. Vemos un poquito de gameplay y como siempre, el tutorial. Ok mis brothers, está todo actualizado, los equipos todos actualizados. Bueno, el parche está todo completo, todo actualizado. Face, kits actualizados, hay muchísimas face, como les digo también todos los kits. Botas nuevas, guantes de porteros nuevos, balones, trae todo este parche. Lo único que no contiene son los estadios. Los marcadores no los trae el parche, pero no sé si haya algún archivo, un mod aparte, donde puedas instalar marcadores. Voy a buscarlo y si lo encuentro te lo traigo. Así que esto está todo completo, a excepción de los marcadores y de los estadios. Pero como te digo, voy a ver si ese mod está en otra parte para poder meterlo. Y si lo encuentro, lo llevo al canal. Pero pues bueno, de ahí en fuera está todo muy bien, todo actualizado. Me dan ganas de hacer una serie en PES 2019, porque PES 2019 es de los juegos que más me han gustado también. Una jugabilidad muy muy buena. Bueno, ahorita vamos a ver la review, pero vean todas las ligas que trae. Todas las ligas, vemos que viene... Aquí es el campeonato uruguayo, pero es la MLS, brothers. Es la MLS, ahí vemos. Que parece que también está actualizada, eh. Parece que también está actualizada la MLS. Vamos a ver si traen sus kits. Vamos a ver. Pues parece que sí, brothers. Traen sus kits. Ahí vemos los kits de la MLS. Vamos a ver. Quiero ver a otro equipo para confirmar que sí. Vamos a ver aquí al Toronto. Aquí está su hotel. Lo vean, brothers. Creo que sí, aquí está. Aquí está con su face. Y pues bueno, hermanos. Vemos que también está la Bundesliga, las elecciones. Ahorita vamos a ver la review de las plantillas. Está la liga... Parece que está la liga de Colombia, pero no sé si esté... Actualizada. Vamos a ver. Bueno, vamos ahora. Vemos que está la liga argentina también, pero no sé si esté actualizada. Creo que no está tan actualizada, brothers. No, ahí está todavía el Toto Salvio. Pero pues bueno, eso se puede arreglar. Lo puedes hacer manualmente, tú, los fichajes. Vemos que también vemos que está la liga. Lo que no está... Es la segunda división de la liga española. La han de ver reemplazado por la Superliga de Turquía. Sí, yo creo que sí. O la MLS. Vemos que también están los uniformes aquí más nuevos del Barcelona. Que como les digo, están los kits más nuevos. Vemos que están también aquí el Madrid. Ahí está. Así que, brothers. Vamos a la página del creador para que vean todo lo que contiene. Vemos la review de los equipos. Una review más completa de todas las plantillas. Vemos gameplay. Y de ahí nos vamos al tutorial. Así que ahorita vuelvo, brother. Gracias. 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 Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. La juega hacia la derecha. Esta es una larga carrera. Qué jugador, madre mía. Dembélé. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Jordi Alba decide jugarla atrás. En este caso no se puede culpar al portero, ya era tarde cuando vio pasar el balón entre los defensas. En este caso no se puede culpar al portero, ya era tarde cuando vio pasar el balón entre los defensas. Actualiza las caras de todos los jugadores para la nueva temporada 23-24, actualización profesional de listas de juegos y fondos. Este parche contiene muchas características hermosas y modificaciones poderosas que conocerá a través de esta sección. Traducí la página, aquí vemos las imágenes de lo que contiene este parche, vean nomás los uniformes, como que le metieron un mod de uniformes, se ve muy bonito. El megapack de Face, todo brothers, vean nomás ahí, tatuajes, vemos que está todo actualizado. Vean nomás aquí, fotos del gameplay, que hermosas se ven, que hermosas se ven. Sí, este es un mod de los kits, este mod hace que se vean más bonitos los kits, con más brillo, más vivos. Bueno, aquí vemos unas imágenes, así que brothers, vámonos rápidamente al tutorial de instalación, que está facilísimo y ahorita volvemos. Bueno mis hermanos, estamos en el tutorial de instalación. Miren, el PES 19 yo lo compré, yo no lo descargué de internet, yo lo compré, lo tengo original, así que bueno hermanos, voy a tratar de explicar de la mejor manera. Aquí lo dividí por pasos, no sé si tú quieras hacer esto. Ahí te voy a dejar, aquí en la página, en la página, ahí te voy a dejar la descripción donde te vas a venir a descargar todo esto. Ok, voy a dejar la página porque, pues bueno, no puse los links para respetar los links del creador, así que ahí te dejo la página donde él te va a guiar, donde te puedes descargar. Lo puedes hacer así, hacer carpetas, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y paso 6. Ok mis brothers, yo ya instalé mi PES 19, yo ya lo instalé, así que vamos a instalar el parche. El primer paso es ir a descargar el Smokey Patch, aunque lo que sí te voy a dejar mis brothers es la descarga del paso 2. Porque este bro, este bro no explicó eso, él explicó el paso 1, el paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, no, no explicó el paso 2. Se le, como que se le olvidó, no sé, pero no explicó el paso 2. A mí no me andaba el parche hasta que hice lo del paso 2 y ya me anduvo. Ok, primero nos tenemos que ir a descargar las 4 partes del Smokey Patch 4.0. Ok, ya que te las descargas, seleccionas la primera parte, la hacen clic derecho y la vas a dar en extraer aquí. O sea, te va a extraer esta carpeta. Nos vamos a meter, esto lo vamos a ignorar, de esto no vamos a hacer nada. Esto es lo importante. Antes de todo esto, te recomiendo desactivar el antivirus. Le das en clic derecho y la vas a dar en ejecutar como administrador. Vamos a esperar a que abra la ventana. Vamos a esperar a que abra la ventana de este ETC. No te preocupes si demora, es normal, depende de tu PC. Así que no te preocupes si demora un poquito. Vamos a esperar a que se ejecute. Ahí está, ya se ejecutó, la vamos a dar en Nets. Aquí mi brother, si tú descargaste el PES 2019 desde internet. Si tú lo descargaste en la web, lo vas a dejar aquí. Ok, lo vas a dejar aquí. Ok, como yo lo tengo original el juego, yo lo compré en Steam cuando recién salió. Yo le voy a dar aquí. Ok, ahí está. Le damos en Nets. Aquí tenemos que buscar la ruta del juego. Yo lo tengo instalado aquí en este equipo. Datos y juegos de. Juegos. Steam Library. Steam Apps. Common. Pro Evolution Soccer 2019. Aquí. Aquí lo tengo yo instalado en mi juego. Ahí le pongo la ruta. Le vas a dar en Nets. Ahí se va a empezar a instalar. Yo lo voy a cancelar porque yo ya hice todo esto. Yo ya lo hice. Así que esperas a que se llene la barrita verde. Y ya le hacen finalizar. Y listo. Yo pues voy a cerrarlo. Esto es normal. Porque yo ya hice todo este paso. Ahora nos vamos a ir al paso 2. El paso 2 te voy a dejar ahí en la descripción el link para que te descargues el Smokepatch 4.2. Ok. Ya instalamos el paso 1 que es la 4.0. Vamos a instalar la que dice 4.2. Ya que te descargas la 4.2 vamos a hacer lo mismo que en el paso número 1. Seleccionas. La hacen clic derecho. La hacen extraer aquí. Se te va a extraer esta carpeta. Se te va a quedar este ETC. Con esto no hagas nada. Seleccionas este ETC. Lo ejecutas como administrador. Vamos a esperar a que abra. Vamos a esperar a que abra otra vez la ventanita. Ahí está. Ya abrió. Esta dura un poco menos. Le hacen Nets. Le das. Buscas en este equipo. Datos y juegos de. Donde tengo instalado yo mi juego. Igual. Lo mismo. Donde la ruta que pusiste ahorita. Vas a poner esta otra vez. Yo me voy. Perdón. Era a datos y juegos de. A juegos. Steam Library. Steam Apps. Common. Pro Evolution Soccer 2019. Le damos en aceptar. Le hacen Nets. Sigue en la barrita verde. Le damos en finalizar. Y listo. Ahora que es lo que vamos a hacer. Vámonos al paso número 3. Que es ir a descargar los kits. Y los kits de selecciones. Ok. Ya que te descargas los kits de selecciones. Le hacen clic derecho. Le hacen extraer aquí. Se te va a extraer esta carpeta. Ahora vas y extraes los de las selecciones. Clic derecho. Extraer aquí. Y se te va a extraer su carpeta. Ok. Bueno. Yo no los tengo. Porque. Ya había hecho este tutorial. Así que los voy a hacer aquí. Junto con ustedes. Le vamos a dar en clic derecho. Le damos en extraer aquí. Vamos a esperar a que se extraigan. Los kits. Listo. Ya extrajeron los kits. Ahora vamos a extraer los kits de selecciones. Le vamos a dar en clic derecho. Ahí está. Ahora vamos a seleccionar estos dos. Le damos en clic derecho. Le damos en copiar. Nos vamos a ir a donde tenemos instalado. Nuestro. PES 2019. Juegos. Steam Libreary. Steam Apps. Common. Aquí está. Nos vamos a la raíz del juego. Nos metemos a la carpeta Dolan. Dolan. Y aquí en espacio en blanco. Le vamos a dar en clic derecho. Le vamos a dar en pegar. Ok. Le vamos a dar en pegar. Y. Vamos a dejar esta. Esta. Vamos. Lo vamos a dejar abierto. Ahora nos vamos a ir para atrás. Nos vamos al paso número 4. Que es. Last Face. Te tienes que descargar las 8 partes y el update. Ok. Ya que te descargas las 8 partes. Le vas a. Vas a seleccionar la primera. La vas a dar en clic derecho. La vas a dar en extraer aquí. Se te van a extraer estas hojitas. Se te van a extraer estos cpk. Seleccionas todo. El 1. El 2. 3. 4. 5. 6. Le vas a dar en clic derecho. Y. Le vas a dar en copiar o en cortar. Como tú quieras. Copiar o cortar. Te vas a venir acá. Adentro de la carpeta Dolan. Que está. Donde pegaste los kits. En espacio en blanco. Le vas a dar en clic derecho. Le vas a dar en pegar. Y ya. Pegarías las Face. Ok. Aquí está la ruta. Aquí está la ruta donde pegué las Face. Todavía no te salgas de aquí. Ahora te vas a dar en descargar el update. Le vas a dar en clic derecho. Y le vas a dar aquí donde dice. Extraer en Face Update. Le vas a dar aquí. Le voy a dar en que sí. Porque yo ya lo había hecho. Se nos va a quedar. Nos va a quedar esta carpeta. Nos metemos. Y nos van a quedar estos dos archivos. Los seleccionamos. Le damos en copiar. Y los pegamos acá. Donde pegamos los kits y las Face. Clic derecho. Y le damos en pegar. Ahora que lo que tengo que hacer. Vámonos al paso número 5. Vámonos al paso número 5. Que es instalar el option file. Ok. Seleccionamos el option file. Le damos en clic derecho. Extraer aquí. Nos va a quedar esta carpeta. Nos va a quedar este edit. Le damos en copiar. Nos vamos a documentos. Konami. Pro Producción Soccer 2019. Nos metemos a esta carpeta de números. Nos metemos a Save. Nos va a quedar este edit. Tenemos un edit aquí. Le damos en clic derecho. Y le eliminamos. Eliminamos el edit que ya tenemos. En un espacio en blanco. Le damos en clic derecho. Y le vamos a dar en pegar al nuevo. Ok. Al nuevo. Nos regresamos a la carpeta. Donde tenemos. Estamos instalando las cosas. Nos vamos a ir ahora al paso número 6. Vamos a ir a pegar un cpk. De un tema del FIFA 23. Le vamos a dar en clic derecho. Le vamos a dar en extraer aquí. Perdón. Perdón. Le vamos a dar. Clic derecho. Extraer en FIFA 2023. En FIFA 2023. Nos queda esta carpeta. Nos queda su cpk. Lo seleccionamos. La vamos a encopiar. Y lo pegamos igual. Acá donde están los cpk's. Donde instalamos los kits. Las face y todo. Clic derecho. Y pegamos. Ok. Aquí ya tenemos todo listo. Vamos a agregar un paso número 6. Un paso número 6 brothers. Que es el dp file list. El dp file list. Este sería el paso número 7. Lo voy a hacer aquí con ustedes. Tenemos que instalar el dp file list. Para generar los cpk's. Paso 7. Se me había olvidado. Pero aquí lo estoy haciendo. Aquí enfrente de ustedes. Y vamos a instalar el dp file list. Ok. En la descripción del video. Les dejé el link. Para que descarguen el dp file list. Que es lo que van a hacer. Ahí está. El paso 7. Nos metemos. Ya que te descargas el dp file list. El dp file list. Lo seleccionas. Las en glider hecho. Las en copiar. Y lo vas a traer acá. A la carpeta que dice. Ay perdón perdón. A la carpeta doulan. Aquí está la raíz del juego. Nos metemos a la carpeta doulan otra vez. Que es donde instalamos los kits. Las face. Y aquí el espacio en blanco. Le vas a dar en pegar. Ok. Lo pegas. Y aquí mi brother. Le vas a dar en clic derecho. Y le vas a dar en extraer. En dp file list. Ok. Le vas a extraer en dp file list. Lo borras el RAR. Y te va a quedar esta carpeta. Te va a quedar esta carpeta. Y brother. Aquí está el dp file list. Lo abres. Lo abres mi brother. A ti te va a aparecer. A ti no te va a aparecer nada de esto. Ok. A ti no te va a aparecer nada de esto. Que es lo que tenemos que hacer. Que es lo que tenemos que hacer. Tío al ver. Ok. Lo que tenemos que hacer. A ti te va a aparecer todo. Todo. Todo en blanco. Te tienes que ir aquí. Chosipad. Te vas a ir aquí. Te vas a ir a este equipo. Te vas a ir a donde está instalado el juego. Datos y juegos de. Memory donde tengo instalado mi juego. Lo tengo instalado aquí en juegos. Steam library. Steam apps. Common. Pro Evolution Soccer 2019. Seleccionas la carpeta. Doublan. Y le das en aceptar. En aceptar. Y ya te van a aparecer todos estos archivos. Y los tienes que marcar. Para que te queden así. Los marcas en este orden. Los marcas en este orden. Vean el orden. Puedes pausar el video. Si quieres. Los pausas en ese orden. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 7 7. Bueno. Aquí lo vas a ver tú. Así. Así los tienes que marcar. Más bien guíate de aquí. Fíjate como los tengo. Lo importante es aquí. Vean. Vean como los tengo aquí. Fíjate en esto. Márcalos a manera que te queden así ordenados. Vean nomás como los tengo ordenados. Vean nomás. Ahí está. Y al último tienen que ir los mods de kits. Los kits de... De las selecciones. Y el FIFA 23. Ok. Ya que lo seleccionas. Le vas a hacer... Esta casilla te va a parecer desmarcada. La marcas. Y le das en refresh. Le das en generar. Ok. Ahí está. Y listo. Vamos a meternos al juego para que vean que todo está correctamente. Ejecutamos como administrador y nos metemos al juego. Y listo mis hermanos. Ahí está. Ahí ya me aparece el menú del FIFA 23. Porque ya lo generamos. Y aquí ya te tiene que aparecer el juego. Vamos a ver rápidamente ahí nomás las plantillas. Para ver que ya quedó todo correctamente. Vamos acá a editar. Vamos a esperar a que se cargue. Vamos a esperar a que se cargue. Vamos a ver aquí la Premier. Vamos a jugadores. Vamos a Premier League. Y ahí está, brothers. Ahí está. Me voy a guiar viendo a... Si está Mudrik. Ahí está Mudrik. Pulisic. Te metes. Vas a ver acá Joe Felix. Madueque. Vean los uniformes que brutales se ven. Y ya tendrías todo. Así que bueno. Nos regresamos al escritorio. Y listo mis hermanos. Ya tendrían el PES 2019 actualizado al 2023. Antes de terminar el video. Revientelo a like. Si eres nuevo a mi canal. Te gusta mi contenido. ¿No te has suscrito? Suscríbete. Que estás en el mejor canal de parches para PES. Ya sumamos otro más. Ya tenemos de PES 16. PES 13. PES 17. PES 18. PES 6. FIFA 15. FIFA 14. Ahora PES 19. O sea. Tenemos muchísimos ya aquí en el canal. Así que mis hermanos. Nosotros nos vamos a ver mañana. Si Dios quiere. Los quiero muchísimo a todos mis hermanitos. Recuerden. Aquí está el tío Albert. Para ayudarte con lo que tú necesites. Nos vemos mañana. Los quiero mucho a todos. Nos vemos mañana si Dios quiere. Los quiero mucho a todos mis hermanos.